Sí, obviamente, sabemos lo difícil del partido, la jerarquía del rival, pero bueno, vamos con la máxima ilusión para tratar de hacer un buen partido, obviamente. ¿Cuántos viajan? 20 jugadores, eso es lo que determinó la dirigencia la semana pasada, viajamos con 20 jugadores. Bueno, profe, ¿plantel completo? ¿Hay bajas con relación? No, 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 o sea, no hay ninguna baja por lesiones, hay chicos que lamentablemente no viajan porque obviamente el plantel es superior a 20, pero tiene que ver con una decisión que incluso ya estaba tomada desde el jueves por el tema de lista y de la imposibilidad de cambiar pasajes. Se imaginará que esta lista no se armó anoche después del partido, sino que los jugadores obviamente no la sabían, pero estaba armada desde el jueves de la semana pasada. Ahora, ¿cómo hay que plantear un partido en un reducto complicado ante un rival de mucha jerarquía? Hay que tratar de cometer la menor cantidad de errores posible porque cada error el rival tiene jerarquía para hacerlo pesar. Hay que tratar de equivocarse lo menos posible, aprovechar las chances que uno tenga, pero bueno, sabemos de lo desventajoso que va a ser el trámite, pero igualmente aspiramos a checar los márgenes y a tratar de hacer un partido que nos permita tener opciones. La concentración va a ser fundamental, ¿no? A chequear distancias también, profe, es un equipo que tiene individualidades muy importantes. No, es un equipo que, yo lo dije la semana pasada, estamos compitiendo contra un equipo que tiene un presupuesto de un billón de reales, 200 millones de dólares el presupuesto anual del Inter de Porto Alegre. Entonces, ya si partimos de esa base, obviamente que hay desventajas. Pero bueno, esto es fútbol, trataremos de hacer el mejor partido posible, de achicar los márgenes, de no dar tantas opciones al rival, que las va a tener seguramente, y tratar de aprovechar algunas que tengamos nosotros. Profesor, ¿cómo hay que trabajar con los jugadores en el tema de Mente? Porque es un escenario muy complicado, ¿no? Y para muchos es su primera experiencia. No hay ninguna posibilidad de trabajar eso. Eso, la experiencia y el hecho de acostumbrarse a jugar este tipo de torneo, le dará al jugador mayores posibilidades en el transcurso del tiempo. Es una situación por la que hay que pasar. Es lo mismo cuando debuta un chico en primera división. Nada de lo que uno haga va a poder equiparar el hecho de poner un pie en el campo de juego. Acá es lo mismo. Acá cuando un montón de jugadores que no han tenido la suerte de salir de Bolivia entren o vayan llegando a un estadio de 60.000 personas y entren y de verdad el campo de juego tiemble, son experiencias que hay que pasar. Por eso nosotros insistimos siempre en que nosotros tenemos que disfrutar esta competencia, aprovechar para ganar experiencia y tratar de que Tomayapo siga jugando competencias internacionales para que el acostumbramiento tenga que ver con jugar partidos, no con lo que uno le pueda decir desde fuera del campo. Con relación al partido de anoche, ¿va a haber modificaciones en el equipo? Es muy prematuro, es muy prematuro. Jugamos hace 12 horas, pero sí, podría haber, sí. ¿Hacen escala en Santa Cruz? Sí, sí, hacemos escala en Santa Cruz, entrenamos esta tarde allá y mañana a la mañana salimos rumbo a San Pablo y después Puerto Alegre.